Buenos días, buenas para aquellos que nos escuchen del otro lado del Atlántico. Buenas tardes, buen día, buena tarda a tu Tom. Un placer estar aquí y bienvenidos a todos a estos diálogos sobre inclusión que organiza con el apoyo inestimable de Plena Inclusión nuestro grupo de investigación XDI. Yo soy Gerardo Cheita y para mí es un placer hoy poderos presentar a dos buenísimos amigos desde hace más de 20 años. Hace 20 años, Esther y David, a veces con algunas otras buenas gentes por ahí, nos montamos un chiringuito al que quisimos llamar Consorcio para la Educación Inclusiva y de ese consorcio nació la voluntad de traducir y distribuir con nuestras fuerzas un documento que luego ha tenido una enorme importancia que es el Index for Inclusion de los profesores Tony Booth y Imel Ayskow y de ahí salió una tremenda amistad que afortunadamente conservamos hasta ahora. Diré brevemente, porque el tiempo es para nuestros invitados esta tarde y a quien hay que también darle la gracia porque estén con nosotros, a ellos los presentará David y Esther. Diré simplemente que esta construcción de una escuela más inclusiva necesita de muchas piezas, de muchos elementos, pero tal vez uno de los más nucleares, una viga central, una de esas vigas maestras que sostienen todos los edificios de gran altura es precisamente lo que tiene que ver con la colaboración, con el construir culturas y prácticas y políticas colaborativas a todos los niveles dentro de los centros escolares y en ese ámbito, en el ámbito de la colaboración y con distintas facetas, el grupo de investigación en el que están David y Esther lleva muchos años trabajando en temas de tutoría entre iguales, de colaboración y de codocencia, que es de lo que vamos hoy a trabajar y analizar. Por lo tanto, estamos y vamos a tener la oportunidad de ver una experiencia práctica de gente que cuida, mima y pule esa importantísima viga de la colaboración sin la cual el avance hacia una educación más inclusiva sería realmente imposible. Por todo y con ello, muchas gracias a los dos por estar acompañándonos hoy aquí, a los equipos docentes a los que nos van a presentar y para que sea suyo el mayor tiempo posible, pues les doy la palabra. Pues muchas gracias, Gerardo. La tomo yo en primer lugar en nombre de nuestro grupo. Esther luego lo dirá, pero también dejadme. Esther presentará a los compañeros de los centros que nos acompañan, a Sandra Muñoz y a Abraham Tusell de la Escuela de la Vila y a Xavier Martínez y Jordi Pamies del Instituto Als Pallaresus. Pero dejadme yo también que les agradezca su participación aquí, que será seguro que muy rica. Y agradeceros también al equipo Equidei por esta interesante iniciativa. Esther y yo lo que vamos a hacer va a ser unos apuntes muy, muy breves sobre la docencia compartida o la co-docencia para situar un poquito el tema. En primer lugar, con esta idea que comentabas ya, la co-docencia es un instrumento para la educación inclusiva, es altamente recomendado por muchas instituciones, seguramente por dos ideas fundamentales. Una porque es un instrumento para la atención a las necesidades educativas que nos presenta el alumnado. No es extraño, pues, que las primeras iniciativas y a las primeras prácticas de co-docencia viniesen de ese campo, justamente por el hecho de que un profesor de apoyo a la inclusión entraba a dar apoyo a los alumnos, pero también al profesor que impartía la clase, digamos, ordinaria. Por lo tanto, es un instrumento que permite poner apoyos donde están los alumnos o donde debieran estar los alumnos, en lugar de, como habíamos venido haciendo históricamente, retirar los alumnos y ponerlos allá donde poníamos esos apoyos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, atención al alumnado es un instrumento de un enorme calado, pero también la co-docencia es un instrumento de aprendizaje entre docentes, basándose en esta idea de la colaboración docente, que justamente una publicación de tuya, Gerardo, Cheita, con otros colegas, nosotros también lo explicamos, por razones epistemológicas, sociales, éticas, profesionales, la colaboración docente es imprescindible, pero también lo es desde el punto de vista de que permite aprender los docentes unos de otros, que haya un aprendizaje entre iguales cuando estos iguales son docentes. Y eso es muy importante cuando entendemos, como lo entendemos yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo, pues que la educación inclusiva es un proceso, básicamente, de capacitación de los docentes, de las escuelas y de los sistemas educativos para poder dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado. ¿Cuál es el uso que se está haciendo de la codocencia? La información que tenemos para conocer la utilización que se hace de la codocencia nos viene a través del informe Thalys de la OCDE. Ellos señalan, como sabéis, que hay cuatro formas de colaboración docente. Hay unas formas de coordinación que las hacemos mucho, históricamente las hemos hecho mucho los docentes, pero hay otras formas que ellos llaman de colaboración profesional en las que identifican cuatro formas y una de ellas es la codocencia. La codocencia es dentro de estas cuatro formas que la OCDE dice que se utilizan poco, es de la más utilizada, es decir, es relativamente utilizada. Déjame decir simplemente que a nivel de secundaria, que es donde este estudio se hace, se les pide a los profesores de secundaria que reporten cuál es la utilización que hacen, el 26% de los docentes de secundaria dicen haber tenido experiencia de codocencia a nivel de los países de la OCDE, un 21% a nivel del Estado español. En el ámbito de primaria, que también nos interesa básicamente por las experiencias que luego se relatarán aquí, el uso es algo mayor. Ya sabéis que Talis no recogía información sobre los profesores de primaria, pero en el último estudio, en algunos países sí lo hizo. Y en el caso del Estado español, tenemos datos que nos dicen que la utilización es del 47%, por lo tanto, como veis, sensiblemente mayor que respecto al profesorado de secundaria, e incluso en el ámbito de Cataluña, del que luego relataremos estas dos experiencias, llega hasta un 62%. Por lo tanto, diríamos que es una forma de colaboración profesional que el informe dice que se debe promover, que todavía es un uso moderado, pero respecto a los otros, es un uso que está, diríamos, bastante bien. Y en ese sentido, quizá, de lo que se trata también es de mejorar la calidad de la codocencia. Por último, ¿qué dice la investigación sobre la codocencia? Tenemos la suerte de que justamente este año apareció una revisión, una metasíntesis, por lo tanto, una revisión de estudios cualitativos. Ya sabéis que las metanálisis son, diríamos, estudios estadísticos sobre, fundamentalmente, estudios cuantitativos. La metasíntesis lo es, sobre estudios cualitativos, de 47 investigaciones sobre codocencia. Por lo tanto, un número ya importante. Tenemos algunas revisiones anteriores, pero de números más reducidos. Pero Estrosilos y sus colegas, que están trabajando muy fuerte en este tema, hicieron este trabajo y dice lo siguiente. Lo primero que dice es que los codocentes que utilizan la codocencia, pues realmente perciben este impacto positivo, tanto para la atención y el aprendizaje de sus estudiantes, como también para ellos mismos. Se dan cuenta de que pueden aprender de los compañeros con los que comparten la docencia, por el hecho de recibir, si queréis, ese apoyo, no solo técnico, personal, sino también emocional, donde es posible proyectar cosas que tú solo no harías en las aulas, pero con la ayuda de un compañero, sí. Y advierten de cuatro retos a partir de esta investigación, que creo que vale la pena, si me permitís en un momento, solo comentar. Por un lado, dicen que es cierto, que es necesario preparar a los docentes para la codocencia. Es cierto. Y sobre todo dicen, incluyendo sobre todo esta visión de que es posible aprender de un compañero. Pero también insisten en que la codocencia no solo depende de esa formación, que incluso con formaciones, diríamos, deficitarias, que es la que hemos tenido la mayoría de los docentes que estamos trabajando en las escuelas, en los centros de secundaria, donde seguramente en la formación inicial no recibimos información, formación sobre este tema, nos dicen, más que la formación, lo importante es entender la codocencia como un proceso de aprendizaje, un proceso de aprender a enseñar en equipo y cuando es posible a planificar y a impartir, a enseñar conjuntamente. Además, nos dicen que las relaciones de codocencia se pueden fortalecer a través de la flexibilidad, la comunicación efectiva, la paridad y la confianza entre los miembros de la pareja, entre los dos docentes que trabajan conjuntamente. Y finalmente nos dicen que el modelo que hemos comentado antes de uno enseña y el otro ofrece apoyo, tiene que irse mejorando, superando, evitando la supeditación. Nos dicen, es bueno que hayan roles distintos, pero evitando la supeditación y evolucionando hacia el uso combinado de otras formas de codocencia que Esther brevemente también nos comentará. Hasta aquí mi intervención. Espero que haya sido breve para poder dar tiempo a los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, David. Perdóname un momentito, Esther, antes de darte la palabra. Simplemente para recordar a las personas que están participando que pueden utilizar el chat para hacer sus reflexiones y preguntas, sugerencias sobre lo que estéis planteando. Muchas gracias. Perdona. De acuerdo. Muchas gracias. Bien, y continuando con los comentarios de David, podríamos decir que cómo podemos introducir y desarrollar estas prácticas de codocencia en un centro. Voy a comentar también muy brevemente algunas sugerencias porque, bueno, seguidamente tendremos la explicación de dos centros educativos con larga experiencia trabajando en docencia compartida o codocencia y tendremos, diríamos, sus ideas y sus propuestas. También vais a tener, al terminar la sesión, a vuestra disposición un documento con información para saber más del tema, con un enlace a un vídeo donde ahí también podréis ver diferentes situaciones y comentarios de experiencias de docencia compartida y también tendréis algunos artículos para profundizar en estos aspectos prácticos. Así que estas pinceladas que os comentaba de comentar ahora. Uno de los aspectos que nos parece básico para introducir y ir desarrollando estas prácticas de codocencia es disponer de la información de sus beneficios. ¿Qué beneficios nos aporta la codocencia frente a otros tipos de organización de los recursos humanos de un centro? David ha resaltado los más importantes, como esta herramienta realmente esencial para la inclusión, para poder trabajar dentro del aula, alumnos con habilidades y capacidades diferentes para que estén presentes en el aula, puedan participar y aprender estos tres aspectos básicos de la inclusión y por otro lado también el favorecer este aprendizaje entre docentes. Entonces poder disponer de esta información y valorarla es también un motor de cambio que puede ayudar a introducir estos aspectos quizá para algunos centros novedosos y de alguna manera minimizar lo que podrían ser estas resistencias. Aunque también es importante tener en cuenta que habrá barreras y habrá posibles resistencias. Un aspecto importante tener en cuenta para los centros educativos es la posibilidad de facilitar la creación de las parejas. Es un aspecto inicial y básico la creación de estas parejas codocentes y que éstas dispongan de un tiempo para poder coordinarse para llegar a acuerdos que haya un tiempo antes de las sesiones de clase para poder hablar de ellas y también después que pueda continuar esta reflexión o esta discusión conjunta de cómo han ido las clases una vez realizadas. Aún así nos podemos encontrar con resistencias a la hora de compartir este tiempo conjunto en clase. Sabemos que sucede pero para poder ir superando estas resistencias es importante tener estos espacios de diálogo donde podamos de alguna manera hablar de las diferentes maneras de enfocar las clases de las diferentes tipologías de actividades a las que cada uno está acostumbrado de las diferentes maneras de pensar cómo debe ser la gestión de clase. Estas diferencias estarán entre los docentes pero disponer de estos espacios para poder comentarlas para poder debatirlas es esencial y también tener claro que la codocencia no se construye de golpe sino que puede pasar por diferentes momentos por diferentes etapas tenemos lo que llamamos una etapa inicial donde realmente puede haber entre estos codocentes una comunicación más superficial incluso ese sentimiento de invasión de la clase pero que se puede ir avanzando hacia otra etapa igual de más compromiso donde haya un aumento de la interacción entre los docentes y también progresivamente un aumento de la confianza por eso también es importante una flexibilidad a la hora de aceptar los comentarios de otros compañeros y también poderlos realizar pero de una manera constructiva y finalmente con una etapa ya más de colaboración podríamos decir colaboración plena donde la comunicación ya es totalmente más abierta y donde realmente hay una complementariedad de los codocentes porque no hablamos de llegar a ser los dos iguales en ningún momento sino complementarse de acuerdo y en estos momentos de coordinación o de diálogo previo y posterior a la clase ¿de qué hablamos? entonces aquí sería el momento de decidir qué vamos a trabajar con qué tipo de actividades cómo vamos a dar algunos apoyos quién igual necesita más apoyo en clase y en definitiva qué hará cada codocente y de ahí surgen los diferentes modelos de docencia compartida que básicamente se diferencian en cómo se distribuye el liderazgo de la clase entre los codocentes y cómo se distribuye también el alumnado cada uno de los diferentes modelos que ahora muy brevemente también los voy a comentar pueden ser útiles y en una misma hora de clase se pueden intercambiar dependiendo de la actividad ¿de acuerdo? hablamos de dos modelos en que hay claramente un liderazgo diferente donde un codocente lleva la clase y el otro observa o da un apoyo específico luego tenemos tres modelos más en los que hay un mismo liderazgo entre los docentes pero se distribuyen los alumnos se pueden distribuir por ejemplo mitad de la clase dos grupos heterogéneos o trabajando en clase en diferentes ambientes o equipos cooperativos se distribuyen la guía o el apoyo que ofrecen a estos equipos o se puede crear un pequeño grupo con una tarea alternativa o complementaria al trabajo que están realizando el grupo clase en su mayoría y por último encontraríamos un modelo en que los dos docentes tienen el mismo liderazgo y trabajan con todo el grupo clase a la vez sería la situación diríamos de colaboración más plena donde también se da la situación de que la utilicen en algún momento de la sesión pero también con flexibilidad vayan pasando a otros tipos de modelos de docencia compartida como os decía antes dependiendo del tipo de actividad o de necesidades que se detecten en clase bien después de esta breve explicación o de resaltar aspectos que nos parecen interesantes de tener en cuenta pasamos ya si os parece a conocer las dos experiencias que nos van a presentar hoy en primer lugar tendremos la experiencia presentada por Sandra Muñoz directora y Abraham Tusell jefe de estudios de la Escuela de la Vila de Apuliñá un pueblo situado en la provincia de Barcelona y ellos hace poco han tenido el reto de unir dos centros educativos de la misma localidad y de cohesionar el claustro y mantener la línea pedagógica que ya venían desarrollando y entre esta línea pedagógica todo un trabajo sobre docencia compartida muy potente que ya tenían desde hace tiempo doy la palabra a Abraham y Sandra para que nos expliquen en su experiencia Bueno hola a todos primero de todo agradecer a la organización la oportunidad de poder aportar nuestro granito de arena como ha avanzado Esther nosotros somos una escuela nueva fruto de la de la fusión de dos centros una escuela que se fusionó justamente el año pasado es una escuela pública que incluye a niños de 3 a 12 años pero todo y que somos una escuela nueva tenemos una herencia de hace más de 20 años y lo que hace 20 años un equipo directivo con ganas se planteó como un objetivo que era la inclusión de todos y todas pues actualmente lo tenemos como un reto que es seguir trabajando en este sentido y era uno de los pilares que los dos centros tenían más en común y es en esto lo que se está formando el nuevo proyecto educativo del nuevo centro os ponemos la presentación bueno me acompaña Abraham que no que no lo he presentado como ha dicho Serio soy la directora del centro Abraham es uno de los de los jefes de estudios del centro y bueno hoy de que de que hablaremos principalmente hablaremos de los elementos claves de esta docencia compartida y de como realmente se lleva a cabo dentro del centro que es el establecer un trabajo un lenguaje en común y sobre todo el trabajo en equipo esta codocencia lo que ahora Esther comentaba dos maestros dentro del aula sí pero de que manera y dentro de esto hay dificultades evidentemente que hay dificultades y os intentaremos dar nuestra versión de como nosotros hemos ido superando o seguimos superando estas dificultades y luego al final para acabar unas conclusiones y unas reflexiones Vale como elementos claves como comentaba Sandra al principio el elemento clave y principal es que la cultura del centro busque y entienda como propio el objetivo general que es el de la inclusión de todo el alumnado y una parte fundamental es que el lenguaje sea común es decir no que todos haremos de la misma forma pero sí que nos entendamos vale os hemos puesto algunos ejemplos que tenemos aquí que hemos ido pasando que no son conocidos que no hay nada nuevo pero sí que es verdad que empezamos hablando de adaptaciones pasamos a individualizar y ahora personalizamos pues la idea sería esta ir pensando como para esto y sobre todo el segundo que es el maestro de educación especial o de terapéutica que decimos aquí en Cataluña pasa a ser maestro de apoyo y nosotros estamos ahora en la batalla que no es de apoyo a los niños sino es de apoyo al docente vale todo esto tiene un porqué y un objetivo concreto que va relacionado evidentemente con la docencia compartida dicho esto otro de los pilares es el trabajo en equipo docente es decir no podemos promocionar una docencia compartida sino promocionamos que los docentes trabajen conjuntamente en equipo un apunte solo cuando hablamos de docente para nosotros es cualquier persona que en este momento está haciendo una actividad educativa vale tanto puede ser como el apoyo a los de infantil el apoyo de infantil la TEI que decimos la técnica de educación infantil como el conserje en algún momento toda esta gente para nosotros es válida como ayuda y soporte en la docencia compartida pero lo que pasa es que digo docente para no tener que ir diciendo todo el rato el claustro el equipo educativo como os decía el trabajo en equipo de los docentes y finalmente una que es obvia pero que hay que tener la cara y ya ha comentado Esther hace un momento paciencia tiempo y sobre todo evidencias de la mejora ¿por qué es importante las evidencias? porque si no lo vemos no lo creemos entonces hay que ver que el sistema funciona vale pues ¿cómo hacemos la codocencia? es decir dos maestros sí pero ¿cómo? nosotros antes del cómo creemos que es mucho más importante el por y para qué hay que hacer codocencia es decir poner dos maestros en el aula como es esta situación que es la misma aula vista desde los dos lados para nosotros no es codocencia ¿por qué? porque hay una maestra que está haciendo un discurso y otra maestra que es la que está sentada al lado de la niña haciendo una ayuda muy concreta a un alumno que a lo mejor tiene dificultades o necesita que la ayude en este momento por tanto para nosotros este tipo de trabajo de dos docentes dentro del aula no es codocencia para nosotros la codocencia implica que los dos adultos tienen que favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el anterior era así que los dos son responsables de la organización y de la implementación en esto ya no son los dos iguales porque uno lleva todo el peso y el otro solo se centra en un niño tienen que tener un papel activo las dos personas aquí faltaría añadir con el mayor número de niños o niñas posible y finalmente las actividades tienen que ser diversas en planteamientos y niveles en la misma sesión por tanto hay que evitar sesiones magistrales eso no quiere decir que no se puede hacer una presentación de 10-15 minutos de explicar lo que se hará hoy en la actividad para nosotros necesitamos una actividad pues que organizada por ejemplo como esta que son cuatro grupos de trabajo de niños y los dos maestros que son aquí los veis Laia e Isabel que están ayudando a los niños que hay en el grupo y cuando han acabado de ayudar al pequeño grupo pues se van a otro o van intercambiándose que sería una de las fórmulas que ha comentado anteriormente ¿Por qué necesitamos esta manera de trabajar? ¿Cuál es el porqué? Pues porque el objetivo es no sacar a los alumnos del aula es decir los alumnos de manera natural tienen que estar con sus grupos de iguales ellos cuando salen de la escuela en su entorno no están aislados no se relacionan con un grupo aislado ni de manera individual se relacionan en un grupo y con sus iguales con lo cual el centro debe implementar o debe ser una imagen de su entorno natural entonces siempre trabajan dentro del aula con lo cual el recurso en este caso tiene que entrar dentro del aula esto que provoca pues como decía Abraham evidentemente dependiendo de la manera que trabajes dentro del aula el recurso se favorece o se explota más dentro del aula que fuera ¿Qué implica? Pues diversidad de metodologías pues trabajo como antes también comentaba Esther trabajo por proyectos por rincones por ambientes por laboratorios trabajos cooperativos diferentes metodologías y también implica un cambio de organización a nivel de recursos a nivel de franjas horarias y a nivel de espacio físico todo esto nos llevará a la necesidad de esta docencia compartida ¿Cómo llevamos a cabo cómo deben ser estas actividades para favorecer todo esto que Abraham explicaba de coordinación entre ambos docentes de que ambos docentes tengan un papel activo de que los dos tengan el mismo peso dentro de la actividad pues estas actividades tienen que plantear un desconocimiento del resultado la búsqueda o la solución de un reto es decir para hacer un dictado no necesitamos a dos docentes en el aula no es necesario la realización y la comunicación de una producción que hayan diferentes tipos y niveles de resoluciones para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda llevar a cabo la actividad partir de la manipulación para llegar a la abstracción si primero lo entendemos si primero lo manipulamos y vemos la necesidad de ese contenido o de esa enseñanza pues esto luego lo podemos pasar al abstracto si empezamos con el abstracto pues cuesta mucho más que necesite la colaboración de los compañeros de clase es el mejor recurso esto hablan más adelante se lo explica un poquito más extenso pero muchas veces los propios niños entre ellos se entienden mucho mejor y lo que un profesor puede explicar de una manera y ves las caras de los 20 que no te están entendiendo se lo explican entre ellos con un lenguaje más llano más próximo a ellos y se entiende muchísimo mejor evidentemente el apoyo y el guía de los maestros aquí el papel del docente también cambia a un papel pues más de guía más de saber qué necesitan y qué es lo que le tenemos que dar a cada uno y también una evaluación formativa reguladora para fundamentar pues esta toma de decisiones no solamente una evaluación cualificativa sino cada niño en qué momento está vale ya sé dónde está y ahora qué es lo que yo le tengo que hacer para que él mejore y para que él hable aquí necesitamos el peso de los dos docentes y la opinión de los dos docentes nos lo mismo la mirada de uno que la mirada de los dos por lo tanto plantear docencia docencia compartida implica evidentemente reprensar todas las metodologías del centro y la organización del centro vale y vamos a las dificultades hay dificultades muchas y badelladas no de hecho nosotros hasta las tenemos clasificadas por la tipología tenemos las faltan las de predisposición las de desconfianza o confianza excesiva ¿por qué las hemos etiquetado así? bueno las faltan son las de siempre en la educación si pregunta siempre faltan recursos y tiempo o sea es lo que falta siempre y alguna cosa más también seguro que falta y no es falso es así falta tiempo de recursos y vamos a ver ya por ejemplo en la escuela de educación especial tendrá más recursos o estos son frases reales no son frases que nos hemos inventado son frases que nos las han dicho aquí en el colegio o nos las han dicho en algún otro sitio que hemos ido a hablar en la escuela de educación especial la atenderá no estará mejor esta hasta duele y todo para de oírla y otra que esta me encantó si va de excursión sí pero si tengo las horas de auxiliar si no no puede venir porque no estaba auxiliar bien ¿qué respondemos a esto? bueno primero que siempre faltan recursos y eso es verdad no hay que negarlo y hay que pedirlos donde toca y con quien toca y discutirse con quien nada falta y es lo que intentamos hacer pero igualmente no se puede llegar a todo con los recursos no se puede llegar a pedir todos los recursos que quisiéramos porque siempre faltan recursos por otro lado si te planteas el discurso de los recursos plantéatelo desde el punto de vista de la optimización cómo usas estos recursos para que lleguen al máximo de alumnos posibles por tanto la conocencia tiene justificación desde el punto de vista que si tú coges a un niño a dos o a tres y los sacas estás atendiendo por un lado a tres niños y por el otro a veinte en cambio si somos dos en el aula la ratio baja a uno diez uno diez uno doce es igual dos y medio como queráis y finalmente esta le dije tal cual a la persona que nos lo dijo y me dijo no hay horas pero es que el niño está y tiene que ir y por tanto aunque está y como decía Sandra tiene que estar en su entorno si la excursión X no puede ser porque no hay porque el niño no puede porque imaginamos que en este caso que fuera con silla de rueda si tuviese que subir a una montaña pues se cambia la excursión y no hay problema y si el auxiliar viene los miércoles pues la excursión se pone los miércoles y punto no hay más ¿vale? nosotros que respondemos también pues que los recursos siempre tienen que estar dentro del aula es más óptimo que estén todos juntos que no disgregados por el aula y solo atendiendo por el centro y solo atendiendo a uno o dos busquemos recursos donde los hay tenemos un recurso inagotable en las clases que son los propios alumnos o los propios compañeros nuestros es decir a veces la ayuda no tiene que ser poner manos sino ¿tú cómo lo harías? la formación entre iguales que comentábamos antes y finalmente si pones metodologías donde fomentes la autonomía fomentes la propia decisión de los niños el docente puede dedicarse a aquellos alumnos que a lo mejor requieren más tiempo más atención directa más ¿por qué? porque los van solos van solos y van haciendo y te necesitan pero mucho menos a lo mejor de los otros por tanto el proceso se convierte más se simplifica no quiere decir que sea fácil el tiempo este también es importante también son frases reales las que saldrán ahora una es la priorizar el tema temas evitar los vampiros del tiempo esta expresión se la debo al CRP de la zona porque es me encantó estos temas que te chupan el tiempo y no sabes por qué pero van chupando tiempo y lo vas perdiendo y no sabes el momento y finalmente optimizar y organizar las tareas es decir ¿qué preferimos? ¿hablar de las tapas del álbum? ¿del color de las cartulinas? ¿o hablamos de los alumnos de cómo haremos la conocencia? esta es la pregunta lo importante que es las tapas eso se decide en casa hablar de los alumnos de cómo haremos la conocencia necesito al compañero si bajamos o por la derecha o por la izquierda en un carnaval pues se baja por donde sea es igual esto no es fácil discutirlo evitar los vampiros pues todo lo que no se discuta que no se tenga que discutir por ejemplo si se baja por una escalera o por la otra se envía por correo electrónico no se pierde el tiempo después la segunda parte es delegar o sea si delegamos que sea una delegación real donde el que asuma la responsabilidad de organizar esa actividad lo ha la hará toda entera no hace falta esperar a que venga el equipo directivo y te diga cómo tienes que hacerlo el equipo directivo lo único que tienes es supervisar que todo esté correcto prever todo lo que se pueda y si se puede avanzar pues mucho mejor nosotros ahora dentro de un mes tenemos obras y ya hemos avisado a todo el mundo de que esto va a pasar por tanto ya no no tiene por qué ser y digo obras como podría decir pues si ya sabes que un niño o niña en la excursión le va a costar no sé qué pues lo preves ya lo sabes y lo preparas y lo trabajas y optimizar y organizar las tareas pues se implica nosotros hemos pasado de programar y pensar en nivel a programar y pensar en equipo de docente de ciclo es decir ya no es primero y segundo sino que es ciclo inicial entero y entonces en lugar de ser dos y dos o tres y tres somos seis y esto ayuda a que implica mayor tiempo de discusión pero claro a la que tienes más lenguaje común la discusión es mucho más provechosa y definir órdenes del día y temas a trabajar y no saltar por si no vamos a salto de mata y hacer la faena previamente es decir si acordamos que hablaremos del área de matemáticas pues todo el mundo se prepara a ese área porque si no perdemos el tiempo es decir cuántos nos coordinamos en el trabajo en equipo las de predisposición no sé si Abraham si me permites podría si te parece ya muy brevemente para ir terminando voy rapidísimo gracias pues me lo paso rápido paso rápido puesto ya el tema es trabajar la confianza profesional de los compañeros es decir que la idea de que no tenemos que ser buenos amigos que también si puede ser mejor pero sobre todo tenemos que creer que los demás son esto si queréis ya os lo pasaremos y os lo miráis entonces todas estas dificultades como las reforzamos desde el centro pues a partir de esto tiene algo formativos compartidos y distribuidos reales es decir si los maestros realmente se sienten empoderados y sienten que son necesarios para toda para toda esta tasca para toda esta faena que hay evidentemente su implicación mejora y ayuda a la a esta confianza mutua entre unos y otros luego estas comisiones pedagógicas es decir nosotros como decía Abraham trabajamos por equipos de tal manera que tenemos en un mismo equipo de trabajo un maestro de quinto o de primaria de 11 años con un maestro de primero o segundo de niños de 6-7 para que nos entendamos del mismo idioma porque si no a lo mejor lo que el de primero entiende de que un niño en segundo tiene que salir con una con una capacidad X que tenga vaya por el centro con lo que dice el de tercero y facilite esta coordinación y esta confianza y luego también que contra más coherencia interna más todos sepamos dónde cómo lo tenemos que hacer y de qué manera y dónde y cuándo más fácil y más fluida es la audiencia compatibilidad entre la aula y los niños también lo ven más real lo ven como un ejemplo y evidentemente el equipo de equipo tiene que ir delante dando ejemplo y debe ser coherente es decir si estamos optando somos los primeros que nos tenemos que poner en esta docencia compartida y meternos en el aula y arremangarnos y ver cuáles son estas dificultades escuchar qué necesidades hay y cómo estas necesidades y estas dificultades se pueden ir superando y esto vaya relacionado un poquito con las conclusiones finales que os queríamos decir que evidentemente facilitar y hablar el mismo idioma facilita mucho y fortalece la línea de escuela que los cambios que son recensionados y acordados salen de las necesidades del propio claustro del propio equipo y con lo cual la solución también sale de los propios y entonces es mucho más fácil esto hace que a nivel de profesorado se sientan mucho más valorados y que forman parte que se les escucha y y que y que se forma esta cultura de equipo y de trabajo y de trabajo en equipo y evidentemente el punto más clave es que la mejora de los resultados que es real es que se llegan a más alumnos con esta manera de trabajarlo y una última reflexión que no es esta sino que voy a poner esta esta aquí que todas aquellas metodologías que favorecen una buena docencia compartida también favorecen la inclusión y se pueden hacer con un solo maestro ya que los alumnos son el mejor recurso que tenemos y muchas gracias y hemos acabado bien muchas gracias a vosotros que en este tiempo limitado sabemos que tenéis hay mucha información pero creo que hemos podido tener pues una visión global de vuestra experiencia ¿de acuerdo? seguiremos con Xavier Martínez director y Jordi Pamias coordinador pedagógico del centro de educación secundaria a los payaresos de la población del mismo nombre en la provincia de Tarragona en su caso partieron claramente de una insatisfacción de cómo se llevaba a cabo la docencia y los resultados que obtenían y se propusieron como reto buscar nuevas formas de organizarse y de trabajar y bien pasan a comentarlo bien muchas gracias primero de todo agradecer esta oportunidad de poder participar en este seminario si os parece doy paso ya a la presentación bien nuestro instituto es un instituto como nos han comentado que está en Tarragona y para que os hagáis una idea pues está en un pueblo que se llama los payaresos que tiene unos 5.000 habitantes y está a unos 100 kilómetros de Barcelona el centro es relativamente nuevo nuestra asingladura empezó en el 2008 y actualmente son unos 600 alumnos y entonces impartimos ESO y bachillerato eso implica las edades entre 12 y 18 años tenemos depende del año 4 o 5 líneas en ESO y dos líneas en bachillerato como ha comentado en la presentación cuando un centro está satisfecho con sus resultados con su manera de funcionar difícilmente se puede plantear un cambio nosotros fue a partir de que no teníamos esta insatisfacción cuando pensamos que teníamos que hacer cosas y una cosa que pensamos que es muy importante es que todo cambio tiene que tener un tiempo y que siempre tiene que haber un consenso entre todas las partes sea el claustro y también con las familias uno de los nuestros pilares de nuestra forma de entender la docencia es la tutoría individual ahora os lo explicará mi compañera bueno como dice Xavi bueno ante todo pues muchas gracias también por invitarnos a esta fantástica charla esta tarde bueno esta tarde en el otro país no sé en qué momento nos encontramos pero bueno pues bueno os comento lo que es la tutoría individual como hemos visto pues a partir de la problemática o de esta necesidad de innovar de buscar mejorar nuestro rendimiento académico de los alumnos pues creamos esta función la tutoría individual que básicamente lo que hace es crear o potenciar muchísimo este objetivo que es la cohesión social una cohesión que primeramente se realiza con los profesores o profesorado hay una persona una figura de referencia para cada uno de los alumnos aparte de lo que sería el tutor de grupo o la tutora de grupo pues cada alumno dispone de un otro profesor de referencia que es el tutor o tutora individual en este caso este tutor o tutora se encarga previamente de recoger información por lo tanto de coordinarse con el resto de profesorado que imparte clases con ese alumno con ese grupo referente a su resultado académico a su comportamiento a cómo trabaja al tipo de relación que tiene con sus compañeros y compañeras etcétera y en este caso a partir de esta recogida información se pone en contacto con la familia la familia ya lo coge como referente es la persona a la cual se tendrá que dirigir en el momento en el que quieran comentar cualquier cosa desde casa y lo que hacemos nosotros desde el centro también cuando queremos comunicar alguna cosa a la familia pues se realiza pues esta vía bidireccional de información y esto lo que permite es tener mucho contacto con las familias mucha comunicación y pues fomentar esta cohesión social y además ayudar a a la mejor del rendimiento del alumnado ¿de acuerdo? bueno en algún caso también nos hemos encontrado que el mismo tutor o tutor individual también realiza un cierto apoyo emocional en alguna situación porque bueno como ha dicho Xavier pues estamos en unas edades comprendidas en esta etapa complicada que es la adolescencia en la que además del interés que puede haber a nivel académico pues hay otros intereses hay otras variables y también esta figura del tutor o tutor individual pues puede dar mucho apoyo a distintas situaciones paralelamente como también he hablado de tutoría pero tutoría de grupo también damos pues una queremos escuchar la voz del alumno del alumnado y ahora mismo nos encontramos en una situación final de trimestre y lo que hemos hecho ha sido una evaluación de las materias de los proyectos que hablaremos posteriormente por parte del alumnado el alumnado nos hace como una valoración de cómo se han sentido ellos que han notado que han aprendido que cómo creen que han trabajado si han estado motivados si no y posteriormente esta información que se recoge a partir de cada una de las materias se se centraliza en una en una sesión de tutoría con el tutor o tutora de grupo y después ellos los co-delegados o co-delegadas vienen y lo exponen al equipo docente entonces pues organizamos unas sesiones de tarde unas reuniones en las que es el alumnado el que tiene la voz el que puede hablar el que puede comentar el que bueno puede realizar incluso algunas peticiones y aparte pues también establecen algún tipo de compromisos o sea también les damos pues la oportunidad esta de poder participar de todo este proceso de aprendizaje por su parte y de de poder que nos puedan decir de qué manera también podemos mejorar nosotros no me quiero extender mucho más porque si no podríamos hablar mucho bien para realizar cualquier cambio entendemos de que hay una serie de aspectos que son los que pueden posibilitarlos que ayudan o que pueden condicionar este proceso de cambio uno serían los recursos los recursos pueden ser materiales pueden ser recursos de cantidad de horas que podamos tener pueden ser incluso de la cantidad de espacios también otra cosa muy importante sería a partir del proyecto de dirección y del proyecto educativo de centro si no se entiende desde arriba el hecho de la voluntad de cambio difícilmente se podrá llevar a cabo y también muy importante la formación que podamos tener todos los participantes los docentes respecto a esto y a partir de aquí también la implicación de las familias y por otro lado una cosa muy importante sería cómo entendemos el tratamiento de la diversidad bueno no es lo mismo querer desdoblar que querer doblar todo esto nos condiciona mucho la cantidad de horas y de recursos que podamos dedicar a este cambio si hablamos de las etapas que ha tenido nuestro centro podríamos hablar de tres no hablaré de la primera porque no no hay tiempo hablaremos un poco de la segunda y de la tercera esto sería el inicio pero vamos a pasarlo bueno la segunda etapa la podríamos llamar la del trabajo globalizado duró unos cinco años empezó en el 2012 y acabó más en el 2017 los recursos en esos momentos se pudo dotar a todos los todas las aulas de ordenador y proyector se adquiría una serie de ordenadores que estaban en unas en unas aulas móviles aprovechamos que se cerró lo que sería el problema de socialización de libros y entonces cada alumno pudo disponer de su ordenador propio y también que se instaló pues fibra óptica en cuanto a la formación aquí es cuando entró el nuevo equipo directivo hasta ese momento los grupos en cuarto por ejemplo había una cierta homogeneidad había lo que lo que eran itinerarios cerrados nosotros lo que hicimos es abrirlos de que el alumno pudiera elegir su propio itinerario es cuando se inició el bachillerato y se inició el trabajo globalizado esto que es creamos una nueva asignatura a partir de tres de la tecnología de las ciencias sociales y las ciencias naturales entonces se cogieron las dos horas de tecnología las tres de sociales y las tres de ciencias naturales y se unaron en ocho horas se trabajaban dos horas diarias seguidas y aquí empezó nuestra co-docencia se hicieron unos grupos de trabajo se hicieron seis proyectos cada dos docentes era responsable de uno de los proyectos y entonces se organizaron todo con materiales propios y estos dos docentes se entraban conjuntamente en el aula bueno de hecho creamos dos franjas creamos tres grupos eran unos 120 alumnos creamos seis grupos habían 60 y 60 en grupos grupos de trabajo de 20 entonces en el primer en la primera franja de las dos horas había una que sí que entraban los dos docentes y en la otra solamente entraba uno que se iba turnando pero en la otra franja que estaban aquí todos los alumnos con más necesidades educativas distribuidos por los tres grupos entraban siempre dos docentes de tal manera que se ampliaban la cantidad de recursos que se podía se podía dotar al aula para trabajar inclusivamente lo que era la diversidad bueno se hizo formacional profesorado en mitologías diferentes el tratamiento de la diversidad la que hemos comentado pues que desaparecen los grupos los grupos de diversidad y todos están en los grupos ordinarios proyecto Labud y bueno es un proyecto de diversificación curricular pero bueno no hace falta que lo cometemos Jordi si quieres hablar de cómo lo hacemos ahora muy bien sí bueno en la actualidad bueno el periodo este es desde 2017 cuando finaliza o damos paso a un cambio a partir de este de la experiencia del trabajo globalizado pues hasta la actualidad convertimos este solo proyecto pues lo ampliamos lo expandimos a todo un curso a todas las materias del curso y bueno destacar que la facilidad o el acceso a todo esto pues también fue facilitado por el incremento de recursos sobre todo digitales cada alumno ya dispone de su ordenador tenemos nuestro dominio propio en el instituto tenemos nuestras herramientas digitales la nube virtual los diferentes entornos virtuales y a partir de esta formación previa de profesorado de forma cooperativa se empiezan a crear materiales propios materiales pues individuales con el grupo y sobre todo recibiendo pues o intentando coordinar diferentes materias siempre basado como he comentado antes en un entorno virtual que puede ser en este caso Classroom o Moodle y bueno esto pues requiere también de una dotación de todas las aulas como se ve aquí en la diapositiva vemos que también hay un incremento de alumnos necesitamos una ampliación del edificio finalmente conseguimos esta ampliación del edificio también se dotan todas las aulas con todos estos dispositivos digitales y además conseguimos bueno decidir o diseñamos un poco estas aulas a nuestro agrado y tenemos actualmente unas aulas que como pone aquí son aulas dobles hay una pared intermedia que según la necesidad podemos abrir o podemos cerrar o podemos mantener cerrada en el momento que la abrimos estamos hablando pues de que doblamos el número de alumnos pero también hemos podido coordinar de que ese grupo A o grupo B de heterogéneo siga siendo aún mucho más heterogéneo el doble de alumnos pero también la intervención ya no de dos docentes sino incluso de tres que en algún momento como se ha comentado anteriormente pues uno de los docentes puede adquirir esta figura principal de profesor y los demás son de apoyo pero durante una misma clase o a veces que hacemos dos horas seguidas pues nos podemos intercambiar estos roles o de repente convertirnos los tres en apoyo o simultáneamente pues hacer dos explicaciones diferentes y poder atender muchísimo más a la diversidad a este nivel de aprendizaje distinto este ritmo distinto de aprendizaje y pues ayudar muchísimo más a este rendimiento académico bueno en cuanto a la formación claro todo esto requiere aparte de pues de mucha amistad con los profesores ¿no? tenemos que tener afinidades en común tenemos que encontrar esos vínculos que nos permitan diseñar nuestros materiales que tengan un sentido y también requiere de pues de una formación específica en este caso pues a nivel competencial porque pues el currículum nos indica que tenemos que evaluar por competencias y claro si ya nos surge la dificultad de evaluar por competencias con nuestra materia con nuestro nuestra asignatura pues imaginaos evaluar por competencias en una materia multidisciplinar entonces tenemos que reinventarnos y crear nuestras competencias que se ajusten a las que nos nos indica el currículum y esto pues solo se consigue con formación formación y mucha más formación y mucha disposición por parte del profesorado bueno en este caso tratamiento de la diversidad pues bueno la diversidad es un hecho universal no solo hablamos de alumnos pues que tienen dificultades muy marcadas muy muy reconocidas sino que como pues podemos hablar de la diversidad en el ritmo diferente de aprendizaje de los alumnos entonces el tema de la de la docencia compartida nos permite esto de que mientras un profesor puede estar ayudando a un grupo que tiene más dificultades otro profesor puede estar avanzando o ampliando una más la materia o la actividad que se tiene que hacer y además la mantenemos en las aulas en lugar de la de la mesa individual las mesas pueden ser agrupaciones de cuatro o de seis alumnos y entre ellos también existen los apoyos las ayudas entre ellos mismos porque siempre hay el que o la que ha escuchado mejor o que lo ha entendido y entre ellos pues o el que domina más de mates o el otro más de naturales y también se producen estas interrelaciones entre ellos de que se ayudan mutuamente bueno entonces si fijáis ahora en la diapositiva pues veis que las materias multidisciplinares ahora ya tenemos unos horarios un poco que hemos tenido que adaptarnos nosotros y a las familias también que es que el niño no llega a casa y dice hoy he tenido examen de mates no no pues dice hoy he tenido examen de resulem en el castellano de resolvemos tiene cierta relación con las mates pero resulta que son las mates con las ciencias naturales porque las las preguntas eran relacionadas con un caso de un bosque que tenía que unos árboles no sé qué no sé cuántos bueno total que le cambiamos todos los nombres a los proyectos y pues podemos tener aquí un ejemplo pues el Leonardo da Vinci Ayer Abroad pues de inglés principalmente Natural Men que ahora ya ha pasado a llamarse Gaia Gutenberg resolvemos etcétera etcétera de acuerdo entonces esto simplemente lo que nos quiere decir es que no es hay una materia vertebradora pero siempre pues tiene inputs tiene influencias de otras materias y cómo se consigue esto pues que el equipo cooperativo de profesores que trabajan para desarrollar este proyecto también sean de diferentes diferentes áreas diferentes materias por ejemplo yo ahora podría destacar podría hablar de la primera esta Leonardo da Vinci de la cual he sido profesor pues durante los últimos cuatro años yo soy profesor de educación física y resulta que he estado haciendo de profesor también de tecnología Leonardo da Vinci es un proyecto en el cual el eje vertebra 2 es la tecnología pero el uso de estas herramientas digitales o herramientas de taller se ha buscado plantearlo de una manera pues competencial en el cual se vea que el uso real en la vida cotidiana de estas herramientas y lo hemos vinculado pues con con la visual y plástica con la geografía y la historia algún inciso también puse yo de educación física y entonces nos pusimos a trabajar pues hace pues en 2017 para poderlo tener preparado para 2018 cuatro profesores uno de tecnología uno de educación física uno de visual y plástica y una profesora de geografía e historia y diréis ostras pues que sale pues en este caso pues una ensalada que se llama Leonardo da Vinci en la cual pues ya llevamos estos cinco años trabajando con ella y que por parte del alumnado sus comentarios sus valoraciones pues es que es mucho más motivante esto les favorece también pues que su rendimiento académico sea mayor y bueno y básicamente podemos hablar de una innovación pues espectacular materiales creados propios materiales que pueden ir evolucionando año tras año según también los intereses o el funcionamiento no hay una cosa cerrada sino que según como nos va un curso a partir de nuestra propia valoración y la valoración del alumnado podemos ir modificando rectificando sustituyendo y bueno pues un poquito sería plantea actividades o tareas individuales a otras veces plantea actividades cooperativas en las cuales ahí tiene que haber un objetivo común y por tanto tienen que ponerse de acuerdo todos los miembros del grupo en este caso de la mesa de la formación y para conseguir un objetivo común y es un poquito el sistema este pues que estamos actualmente implementando pues en el centro muy bien muchas gracias Jordi Xavier por vuestra presentación también hemos agotado bastante el tiempo pero creo que ha valido la pena y hemos podido pues disfrutar de estas dos presentaciones dejo ya la palabra eso es que se estaba todavía compartiendo pues muchísimas gracias dejo también la palabra ahora a Cecilia pero muchísimas gracias primero a David y a Esther por por introducirnos tan adecuadamente el trabajo muchísimas gracias a Jordi a Xavier a Bran y a la directora perdona que ahora solo veo el nombre de Bran en la pantalla la verdad es que habéis puesto de manifiesto algo súper importante cuando hablamos de estos temas y es que no puede haber un avance en esto que llamamos genéricamente inclusión sino es a través de la innovación a través de la innovación en muchos aspectos distintos y entre otros la manera de colaborar de trabajar conjuntamente de plantearnos la acción educativa de lejos de esos esquemas tan obsoletos que son los que todos hemos conocido por lo tanto muchísimas gracias por habernos permitido conocer un poquito esta y dejarnos con tan buenísimo sabor de boca animaros a que no cejéis en ese en ese empeño porque hay mucho que podríamos aprender de todos vosotros y vosotras y felicitaros por esa estupenda tarea que habéis realizado le doy la palabra a mi compañera Cecilia mientras si hay alguien que quiera o decir algún otro comentario pues lo pueda trasladar también por el chat bueno pues ahora vais a ver también en la pantalla la manera de acceder a los materiales que nos comentaba hace un momento Esther para profundizar en todo lo que hemos escuchado y poder ampliar con más con más recursos insisto en nombre de todo el equipo como ya ha hecho Gerardo nuestro agradecimiento a David Urán y a Esther Miquel por esta oportunidad de aprender de vosotros gracias a vuestro apoyo a este espacio de diálogos ya desde desde el principio que en parte lo soñamos caminando gracias muchísimas gracias a estos dos centros maravillosos centros que nos habéis acompañado de una manera tan generosa a la Escuela de la Vila y al Instituto de España gracias por vuestra participación sin ella no sería posible este escenario nos habéis mostrado cómo la codocencia puede ser un instrumento para la educación inclusiva y además en diferentes etapas educativas muchas gracias a Beatriz Vega que nos está ayudando para que todo esto ocurra y ¿cuándo será la próxima sesión? pues en diciembre no vamos a tener sesión por razones obvias la próxima será ya en enero concretamente pues nos veremos el 25 de enero y en esta ocasión hablaremos de aprendizaje cooperativo de aprendizaje cooperativo al servicio de la construcción de aulas inclusivas y en este caso pues nos acompañará José Ramón Alago de la Universidad de Vic junto también con escuelas que nos van a abrir sus puertas y nos van a enseñar cómo lo hacen realidad en sus aulas nuevamente pues gracias gracias a todos y a todas a los que nos estáis acompañando aquí a todos los que nos estáis también escuchando pues os esperamos ya el 25 de enero gracias gracias y a todos los que nos van a enseñar